El campo tiene una gran importancia para la economía uruguaya y la producción agropecuaria cuenta con una larga tradición y en Uruguay Tradición va de la mano de innovación y lo demuestran los hechos. Los ganaderos uruguayos se enorgullecen de estar entre los mayores exportadores de carne bovina del mundo, con alrededor de 11 millones de cabezas de ganado. Pero en el 2001, la ganadería sufrió una grave emergencia sanitaria que puso el sector en crisis. Nos entró la aftosa y eso hizo que se cerraran todos los mercados, por lo cual rápidamente había que volver a conquistar los mercados, demostrar que podíamos controlar la enfermedad. Para salir de la crisis, se puso en marcha un proyecto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, financiado por el Banco Mundial, que implicó desarrollar una poderosa herramienta de sanidad agropecuaria, la trazabilidad. El proyecto consistió en crear un sistema de trazabilidad del ganado vacuno, es decir, un registro completo de todos los eventos en la vida de cada animal, desde que nace hasta que es faenado. Estos datos pueden ser leídos en tiempo real con un lector que escanea la información almacenada en un chip que se coloca en la oreja de cada animal. De esta manera, si un animal se enferma, es posible conocer al instante todos sus antecedentes, saber dónde estuvo, quiénes fueron sus dueños e identificar a todos los animales que estuvieron en contacto con él. Esta información posibilita a las autoridades sanitarias a controlar la situación en caso de un rebrote de aftosa u otra enfermedad. Cuando se arrancó con la aftosa, todo el mundo lo hizo y bueno, se fue haciendo porque es una obligación. Si vos vas a vender, el que te compra te va a exigir que esté trazado, si llevas a una feria te exigen que esté trazado, si no, no entre el ganado. Un frigorífico por lo consiguiente. Las etiquetas que se usan para el trazado se llaman caravanas. Cuando un productor necesita identificar nuevos terneros, solicita las caravanas y las recibe junto a un formulario en el que deben completar el sexo, raza y edad de los animales, más y la fecha de colocación de las caravanas en sus orejas. Nosotros los trazamos desde que arranca, nace el ternero, hacemos el registro, se le pone la caravana visible, se le pone el chip que en realidad es lo que se lee con el rector y ya el patrón ahí ya lo lleva al formulario, al ministerio. En el ministerio se escanea el formulario y se incluye la información en el sistema electrónico. Por ejemplo, si se sacan los animales, se venden, se lee para ya pasarle al próximo productor los números de los animales que salieron del establecimiento. Uruguay hoy tiene el 100% del rodeo identificado y registrado. De ese 100%, el 79% tiene estatus de trazado, es decir, animales que nacieron, que se identificaron en tiempo y forma y que todos los eventos de la vida de ese animal están en un registro centralizado acá en la capital del país. Por otro lado, en los frigoríficos o plantas industriales etiquetan los subproductos obtenidos de los animales con código de barras, lo que permite saber de qué animal provinía. Esta identificación le aporta valor agregado a la carne uruguaya. El sistema electrónico es único en el mundo porque en este momento es el único país que lo tiene. Hoy, la carne uruguaya se exporta a más de 100 mercados en todo el mundo. Esto nos permitió que a partir de ya hace ocho meses, las carnes uruguayas de alta calidad superaron el precio de la carne australiana. Y esto es inédito en la historia para el país. Uruguay está demostrando con hechos que la tradición y la innovación se pueden combinar para generar desarrollo. Y está señalando el camino para que otros países lo sigan.